Saludamos con mucho cariño Y esto es... ¡Yuve Musicaos! Yo estoy de mi chaco yo Si yo y bote yalo La yalo ya su chino y conmigo Si yo ya cuento y yo ¡Yuve Musicaos! Si yo ya cuento yalo ya su chino yalo ya su chino Coña va vindo chica 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 Y acá va ya mi chacuyo Esa neve yo me llunto Oña va a venir hoy mi gozo 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 Música 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 Música